Paldéum, todo lo que me dejó el tío Deckard me lleva a este lugar. Es extraño. Le conocí aquí cuando era una niña. Y ahora su pérdida me pesa más que nunca. Tenía razón en todo desde el principio. Tenemos que detener a Belial antes de que sea tarde. ¡Guardia! ¿Estás a cargo de esos refugiados? No soy una guardia. Soy Ashiara, comandante de los Lobos de Hierro. Los hemos salvado del aquelarre de Magda, que aún sigue sembrando el caos por el desierto. ¿Dónde viste a Magda por última vez? Se dirige a Alcarnos, pero ha cortado el camino tras ella. Afortunadamente hay otra ruta. A través de la avanzada de Kasim. Tirael y yo hemos descubierto que mientras los Lobos de Hierro luchaban contra Magda, el emperador ordenó a la guardia imperial que prohibiera la entrada a la ciudad. Sospecho que enviaron a los Lobos de Hierro a la muerte. Belial ha movido pieza. Debemos entrar en la ciudad. Cuando era niña, exploraba Caldeum mientras el tío Decar estudiaba. ¿Puedo entrar por las cloacas? De acuerdo, pero asegúrate de volver de una pieza. Ten cuidado. Alcarnos parece una trampa de Magda. La ciudad está cerrada. Acabo de recibir... Esta puerta lleva Alcarnos. Sigue el camino cruzando el puente del cañón y atraviesa la avanzada de Kasim. Cuidado, viajera. Los cultores vigilan los caminos del desierto y matarán a todo el que pase. No si yo los mato antes. Entonces no vayas sola. Te acompañaré. Ahí fuera hay ilusiones. Algunos las llaman espejismos. Pero yo sé lo que son. Magia oscura de la que larre. Te llevarán a la muerte. No temas. No me espera la muerte en este lugar. Primero debe recargarse. Necesita más tiempo. Cuidado. Cuidado. Está muy cerca. ¿Todo así? No deberías haber venido. Los gemolos rean tus huesos. Teo, espera. ¿Sabías lo que iba a ocurrir? Soy una hechicera. La magia y las ilusiones no tienen secretos para mí. Me llamo Irena. ¿Qué te trae por aquí? Yo... Yo también busco a alguien. Pero permite que te despeje el camino. Capitán, por detrás. ¡Proteged a la gente! ¡Lobos de hierro! ¡Lobos de hierro! De no ser por ti, hoy los lacunis se habrían dado un festín. ¿Encontraré más lacunis en adelante? Aún peor. Los cultores ocultan el puente del Cañón Negro con su magia desde dos escondites en el desierto. Vayamos al norte, a la meseta ululante. Parece que la magia de los cultores procede de allí. Aquí hay otra ilusión. Los cultores pretendían ocultar sus huellas, pero es un hechizo débil fácil de contrarrestar. Si seguimos las huellas, los encontraremos y detendremos los rituales. Seguiré buscando restos de su magia. Me falta esencia. Primero deben recargarse. Primero deben recargarse. Primero deben recargarse. ¡Gracias! 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 ¡No tengo suficiente esencia! ¡Gracias! ¡Me falta esencia! ¡Me falta esencia! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Más huellas ocultas! ¡Gracias! Es una de las guaridas de los cultores. Dentro están canalizando parte de la ilusión. ¡Meingen ran ver una broma para tratar en su carrera nunca. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Quédala, Quédala. Percioso y fuerte. Y no debe repararse. Dime, ¿qué harás cuando Magda esté muerta? Su amo, Belial, quiere invadir Santuario. Al igual que Edmodan, su hermano. Los mataré, aniquilaré sus tropas y Santuario estará a salvo. Qué curioso. Debes de ser la persona a la que debía encontrar aquí. Es hora de que sepas la verdad sobre mí. No soy de Caldeum. No soy de Caldeum. Necesito el centro. No tengo suficiente esencia. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.